Entonces estuve preguntando cómo es el hincha de Racing, que no es igual al hincha de Boca, ni de River, tiene su particularidad y me parecía que estaba bueno desde algún lugar tenerla. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Hoy vamos a hablar de Punto Rojo, una película argentina que actualmente se puede ver en la plataforma de Cineart Play a través de streaming por tiempo limitado hasta el jueves y por ello estamos en comunicación con uno de los protagonistas de esta película, él es Demián Salomón. Hola Demián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Recién antes de arrancar la nota me dijiste que era muy valiente por venir con esta remera porque vamos a hablar de una película muy racinguista, pero antes de empezar con las preguntas te voy a pedir que contextualices a la gente y que le cuentes en qué consiste esta película, por qué es racinguista, como digo yo, y también cuál es tu personaje dentro de esta historia. Ok, Punto Rojo es una peli de género, mezcla, estilos como el policial negro, tiene mucho humor negro, momentos de acción también, de espionaje, es futbolera, porque bueno, mi personaje es hincha fanático de Racing, de la barra brava de Racing, y la peli se filmó durante la pandemia, durante tres semanas en la primera parte, después hubo otra parte, hay una parte en un avión que se filmó después, unos meses después, el director es Nicanor Loretti, estoy junto a Moro Anguileri y Edgardo Castro, y después hay otros actores, porque la película empieza que mi personaje está esperando en un desierto, no se sabe muy bien qué, está escuchando la radio y en la radio hay un programa de Racing, y él llama al programa para participar de un concurso de ¿Quién sabe más de Racing? y ahí también hay muchos actores, Paula Mazzone, bueno, hay muchos actores que hicieron audios, que no aparece su imagen, pero sí su voz, que lo hicieron de puta madre, así que nada, todos, todos pusieron su grano de arena para que se haga la peli, y bueno, Mariano Suárez es el director de fotografía, Rebeca Martínez y Elizabeth Gora, los efectos que son una parte importantísima de la peli también, y bueno, sí, la estrenamos ahora el jueves pasado, y se puede ver por cinear hasta el jueves. Exactamente, y para adentrarnos más en lo que es tu personaje, contame cuáles son las diferencias o similitudes que tiene Diego, el personaje que interpretás en la película, con Demián, con vos mismo, empezando por cuál es el equipo del que sos hincha. Uh, empezamos mal. No, bueno, a mí Racing, yo lo quiero a Racing, ¿viste? Más allá de la peli, es un club, mi viejo de Racing, tengo amigos de Racing, sé lo que sufren, sé lo que quieren al club, y nada, es un hincha muy aguerrido, que banca a todos, vamos Racing todavía, como hay algo de que bueno, no importa, vamos siempre con Racing para adelante, aparte es el club que es como un ícono, disculpame vos que sos de rojo, campeón del mundo, ¿viste? Tiene su épica encantadora, que más allá de que seas de otro club, yo soy de Boca, ponele, pero tampoco soy un tipo muy futbolero, a mí el fútbol me gusta jugarlo, ¿viste? No tanto soy hincha de un club, sí, soy de Boca, pero no, no, no es que, no me siento un fanático, ni mucho menos, así que no, me encantó ser de Racing, y algo de eso me quedó también, ¿no? Que me va a quedar, de hecho, mirá, acá tengo la cadenita, la cadenita que me llevé de la peli, ahí, ahí está, ahí aparece, y como que ahora soy un poco de Racing también, después de esta peli, ¿y qué se parece en mí el personaje? Bueno, yo puedo detectar en el personaje muchas cosas cercanas a mí, más allá de que yo puedo estar bastante alejado de esa persona, o de las decisiones que toma, porque es un personaje bastante al límite, y bastante arriesgando muchísimo, y con un fanatismo que lo atraviesa completamente, eso fue muy bueno, como poder entender eso, como hay un fanatismo tan tremendo, que para poder continuar con toda la curva que tiene mi personaje, y que el programa de radio sea siempre lo que a él más le importa, más allá de todo lo que sucede alrededor, que no es poco lo que sucede alrededor, y me parecía genial eso, desde la pluma de Nicanor, como que el tipo, ¿no?, va generando esa épica de a poco, que vos decís, bueno, ya está y no, y continúa, y cuando, bueno, no quiero contar mucho, pero, yo no tengo esa pasión, quizás por la actuación tengo esa pasión, quizás una pasión parecida, que me atraviesa, es la actuación, y querer, como una parte muy importante, de mi deseo, de lo que me mantiene prendido, ¿no?, como sería la familia y la actuación, ¿no?, como primero la familia y después la actuación, yo creo que a Diego es primero, no sé qué es primero, pero están muy parejas, y quizás su familia también es de Racing, seguramente, entonces está muy involucrado lo afectivo con Racing, Racing es el padre, Racing es el hermano, Racing es la madre, entonces tocar a Racing es tocar a la familia, para él un poco, y aparte sabe muchísimo de Racing, y después de eso, bueno, lo que yo hice fue investigar un poco, cómo es el hincha de Racing, ¿no?, como, tengo algunos amigos que sí tienen, amigos que son más, de la barra de Racing, entonces estuve preguntando, cómo es el hincha de Racing, que no es igual al hincha de Boca, ni de River, ni, eh, tiene su particularidad, y me parecía que estaba bueno, desde algún lugar, tenerla, no sé si para, para decir algo, pero tenerla ahí a mano, que es de Racing, no es de otro club, encontrarle esa particularidad, eso, este, nada, como, esas cosas son parecidas, pero la verdad es que, yo hice una analogía, pero, me distancio mucho de ese personaje. Claro, y encima, vos has interpretado a otro personaje, dentro de esta misma historia, podríamos decir, ya que hace algunos años, participaste de Pinball, un cortometraje, que también está dirigido por Nicanor, que, podríamos decir que es una escena, de esta película, de Punto Rojo, la cual, ahora en Punto Rojo, se hizo completamente de nuevo, y vos hacés, otro personaje, que no es el mismo, que hacías, en ese corto, no sé si se entiende. Sí, sí, las vueltas de la vida, del otro lado del, del baúl, estaba, eh, sí, eh, sí, Nicanor me llamó, para hacer ese corto, que fue lo primero que hicimos juntos, eh, y, y después, para la película, había un cast, que después fue variando, fue variando, y, en un momento, de esa, de toda esa, aroma que se armó, yo quedé, en, en el personaje de Diego, pero antes Diego, lo iba a hacer otro actor, lo iba a hacer Cremonesi, eh, yo iba a estar en, en otro personaje, después yo no iba a estar en la peli, y después, al final, eh, entré de vuelta a la peli, y, y con el personaje de Diego, eh, y estuvo buenísimo, porque, eh, pude hacer los dos personajes, y, y, como que hubo algo de que tuve tiempo para, para macerar la información, viste, para entender, un poco más profundamente, qué podía llegar a hacer ahí, ¿no? como, adentro del baúl, eh, que Cremonesi lo había hecho espectacular, y bueno, yo tenía toda esa data también, pero, no quería copiar lo que él había hecho, sino, hacer, eh, el mío, este, pero, pero algunos chistes le robé. Está muy bien, ¿y qué fue lo que más disfrutaste de hacer esta película? Y también, ¿cuál fue la parte más complicada o tediosa, quizás? Lo que más disfruté fue, yo la disfruté mucho la peli, veníamos de cuarentena, de un año y pico, viste, como con una necesidad de actuar muy grande, como una necesidad de expresión bastante grande, contenida, entonces, fue bastante festiva en ese sentido, de poder tener un terreno en donde, en donde poder actuar. Todas las partes del desierto fueron muy placenteras para mí, las partes del auto, cuando, o sea, fue, fue bastante placentero. Lo más complejo, este, quizás fue, cuando, cuando había que actuar con solo referencia, si uno no sabe muy bien qué es lo que, completamente, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces el instinto ahí se pone, eh, a tope para poder imaginar, que lo que estás haciendo, no va a ser solo eso, sino que después falta la mitad, que se va a hacer después. Entonces, actuar con, 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 con esa, con ese sesgo de la mitad, era como algo, hasta, un poco angustiante en algún momento, ¿no? Como decir, bueno, ok, no sé cómo, esperemos que esto esté, que quede bien, ¿viste? Y después viendo la película, me quedé súper conforme, eh, pero, este, no es lo mismo actuar con un actor, que con alguien que le está poniendo toda la onda, está ahí como hermanado, pero, pero no es actor, ¿viste? Entonces, el feedback, no se realiza, no se retroalimenta tanto, como, como estando con alguien que está produciendo algo, y que, que de eso te alimentás, eh, quizás eso fue lo más complejo, eh, lo mismo la radio, ¿viste? Como, eh, la radio, no, no había, no, no se escuchaba nada, o sea, yo actuaba sobre, sobre algo que imaginaba, eh, pero Nicanor es tan capo que, que ya tenía todo calculado, y confiaba en que iba a quedar bien, ¿no? Eh, y, y, y eso, creo que cosas, la pasé súper bien en el rodaje, Nicanor es alguien como muy, muy, muy permeable, al que uno puede transmitirle, eh, lo que uno quiere proponer, sin ningún, o sea, te abre las puertas de tu creatividad, ¿no? Te dice, bueno, vos te encargas de actuar, mira, y hacé lo mejor que puedas, entonces, ya ahí, desde ese punto, uno, eh, puede tomar decisiones, y después gustarán o no, pero por suerte, iban gustando, entonces, bueno, ahí se generó como una buena, eh, una, una, una buena relación vincular, creativa, donde nos íbamos gustando, ¿viste? Entonces, es como un poco un enamoramiento, que aparece la magia, eh, eh, así que fue, fue bastante festiva la cosa, eh, no, no hubo grandes temas, ni angustias, ni mucho, mucha, mucha neurosis, había que ir a hacer, y, y eso se vio reflejado en el recorrido festivalero de la película, porque ganó varios premios, e incluso vos también como actor ganaste. Sí, 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 tuvimos esa suerte, este, viste, eso es un poco, me parece que, eh, qué sé yo, este, yo lo que pienso es que el trabajo es el mismo con premio o sin premio, este, entonces el premio, bueno, uno lo agradece, claro, porque, sobre todo porque, viste, la familia, y eso como que se ponen contentos, y, y, y uno también se pone contento, porque dice, bueno, hay alguien del otro lado que está valorando mi laburo, y eso siempre se agradece, y además, los jurados eran muy, muy admirados por mí, entonces como que, eso también tuvo una, una, como un plus que, que, que fue un momento súper feliz, y que a la peli le viene bien también, bueno, entonces, sí, muy contento con eso. Bueno, ya para ir cerrando, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información sobre la película, que yo no te haya preguntado, pero que vos quieras que la gente sepa, y por supuesto también dejar tu invitación formal, para que aquellas personas que todavía no han visto Punto Rojo, vayan, que la vean. Dale. Bueno, no, me encantaría que los hinchas de Independiente, los hinchas de, si sos de Racing tenés que ir a ver esta película, porque te la hicimos para vos, un poco, si te gusta el género, tenés que ir a verla, porque Nicanor tiene, tiene algo que, que pocos, eh, cineastas, latinoamericanos tienen, está entre uno de allá arriba y está acá, y está poniendo la cabeza y el alma en cada cosa, en cada toma, después él la editó también, si te gusta el policial, si te gusta Tarantino, si te gusta, tenés que ir a verla, aunque sea para, para ver qué estamos haciendo, este, acá en estas tierras, en Argentina, que siempre, tan vapuleados nos tienen, con el cine argentino y tal, eh, vayan a verla, no se van a arrepentir, es una película que, que, que es divertida aparte, aparte de estar filmada muy bien, con una foto espectacular, con efectos muy buenos, con, eh, es divertida, eh, entonces, no falla, me parece, eh, y la pueden, ver en el cine, hasta este jueves, hay tres horarios en el cine, creo, el de la noche es las 20, en el Gomón, ahí en congreso, y después la pueden ver en su casa, es una película filmada para cine, viste, pero, pero, si no, si vivís, capaz, en el sur, o en el norte, o en Neuquén, o en La Rioja, o en Catamarca, no, no, no está en el cine, entonces, podés meterte en la plataforma Cineart, y ahí, gratis, la podés ver, hasta este jueves, eh, punto rojo, de Nicanor Loretti. Muchísimas gracias Demian, por haber aceptado la invitación, felicitaciones, por el recorrido que está teniendo la peli, por el gran trabajo que has hecho, no solo vos, sino también todas las personas que han trabajado, empezando por Nicanor Loretti, por supuesto, que es el director, así que, bueno, esperemos estar en contacto, ante cualquier otra producción de Cara al Futuro. Dale, un placer para mí hablar con vos, y cuando quieras, aquí estamos. En la próxima tenés que hacer hincha independiente, eh. Uy, qué difícil, pero bueno, algo se está gestando, guarda. Mirá, ojo, ojo. Guarda. Bueno. Hay que ver si hay hincha del rojo, pero algo se está gestando. Perfecto, perfecto, lo vamos a esperar entonces, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande, que andés bien. Muchas gracias. 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 Gracias.